Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí en Epic Battle Simulator, que es un juego que está gratis en el Play Store Y lo he traído en esta ocasión porque me ha parecido muy entretenido Lo que consiste en este juego, pues como podrán ver, es crear tu propio ejército y luchar contra otro Tiene 200 levels y también el juego es online, así que pueden jugar con sus compañeros, amigos o quien ustedes quieran Y básicamente este juego es muy entretenido, así que no creo que los aburra tan fácilmente Y si están buscando algún juego así solo por curiosidad, esto es una gran recomendación Y como podrán ver ahí, yo ya creé mi ejército y estoy intentando distribuir esas catapultas Y pues bueno, en cada juego, como en cada juego básicamente de este tipo tienen capacidad para que el jugador no pueda exceder dicha capacidad Y así no se laje tanto, te dan cierto dinero y cierta... Ahí mismo te dice el juego, hasta cuándo puedes crear objetos y hasta cuándo no Y de esa manera progresar Como podrán ver ahí estoy intentando pasar ese level pero es muy difícil Y yo por cierto me he comprado soldados del juego, pero no con plata de verdad, sino con gemas Hay dos opciones, puedes comprar los soldados con plata de verdad que eso sería más fácil Y así te lo harías todo muy fácilmente O también puedes usar gemas O también lo puedes hackear y es demasiado fácil de hackear Y puedes sacarte todo, puedes sacarlo todo ya completo Bueno, como podrán ver, voy a seguir intentando para que puedan ver un poco más de los soldados y diferentes monstruos que hay Hay soldados de épico, especiales, pesados, de caballería, de rango y de ataque Por cada uno de los que he mencionado hay cinco tipos diferentes Como podrán ver ahí he puesto puro dragón y dos arqueos También, como se llama, quisiera mencionar que luego voy a poner una partida en el online Para que vean básicamente como son las luchas en el online Porque en el online muchas personas ya compraron los personajes especiales o llamados épicos Los cuales dan cierta ventaja al momento del ataque Y pues bueno, ahora todavía me voy a rendir porque sé que ahí no voy a ganar Y estoy en el 73 y voy a seguir profesional También quiero mencionar que hay mejoras en cada uno de los personajes Como pueden ver en estas imágenes También ahí son los personajes especiales Que yo ya me los compré todos, por cierto Compré no, sino con gemas O también ahí, como ven, plata de verdad Que se puede conseguir plata de verdad O con gemas Que es la opción más fácil, yo creo Bueno, hago una transición y nos vemos en una partida Muy bien, ya encontramos una partida Cabe mencionar que yo solo, bueno En encontrar a un jugador demora 10 o 20 segundos, nada más Bueno, ahí como podrán ver, yo estoy en el lado derecho Creando mi propio ejército Primero que nada lo que conviene antes de crear a tu ejército Es ver qué tipo de soldados tiene el enemigo Yo he puesto a dos con ametralladora o con minigun Algunas ya conocen como ametralladora, otras con minigun Pues bueno, primero que nada yo he visto que la opción Bueno, básicamente los niveles Yo me los he pasado la mayoría con esta estrategia que tengo Poner pura catapulta En la parte posterior, ya que la catapulta tiene un gran rango De visión y podrían atacar desde mucho más antes A ver, tiene a tres minigun Y para que se entretengan Y como aún me sobrará dinero A ver, pues con un montón de ataques de nivel Que son soldados los más básicos que existen Y bueno, comencemos Antes que la partida comience Los jugadores tienen que darle a go, por cierto Y una vez que le des a go No puedes cambiar la formación Como podrán ver, vienen soldados con el escudo Pero los catapultes sin problema Ya mataron a casi un 25% de ese ejército Los difíciles son los de minigun Porque si uno llega a la distancia correcta Puede matarlos a todos en 5 segundos Bueno, pero como los he puesto en línea recta Demoraría demasiado a matarlos a todos Bueno, ya hay muchas muertes Y como podrán ver Quedan cuatro catapultas contra diez Muy bien Y ya no le queda ningún soldado Y voy a ganar Y pues bueno Esto es básicamente en online Como podrán ver Y pues bueno Te puedes quedar aquí horas Inclusive hay gente mejor que te puede ganar Y tú puedes aprender Y como ya mencioné antes O no sé si lo habrá mencionado Hay 200 lbs para que ustedes se entretengan Y pues bueno Ahora voy a hacer una transición Sí, voy a hacer una transición Y vamos a poner dos ejércitos Pero esta vez voy a crear A cada uno de los soldados Para que vean la variedad de soldados que hay Cambio y fuera Muy bien Antes que nada quisiera mencionar Que miren Esto he creado una Una especie de Combinación con Los hombres bomba También hay hombres bomba Que van corriendo y se suicidan Y como podrán ver He destruido la mayor parte de su ejército Es el nivel que no pudo pasar Y pues bueno En esta ocasión Me lo he pasado Y pues bueno Yo solamente lo estoy repitiendo Para que ustedes vean Básicamente Puedes probar Infinitas estrategias Combinaciones de soldados Y así pasar Level y level Y ahora voy a hacer la transición Para que ustedes vean Cada tipo de soldado que existe Voy a poner uno de cada O dos de cada Y bueno Hago una transición Cambio y fuera Como podrán ver Aquí les estoy mostrando Otros guerreros fuertes Que son los genocerontes Que vienen a ser especiales Guerreros especiales Y como podrán ver El mapa ha cambiado Hay diferentes tipos de mapa Aún no lo sé todo No me pasó los 200 levels Pero hasta donde he visto Hay gran variedad Y también hay gigantes Como podrán ver ahí Elefantes Camellos Y entre otros animales Más que son para el combate Y pues bueno Ahora sí Vamos a ver A todos los guerreros Que existen Bueno Los más importantes Que yo he considerado Así que buena transición Y nos vemos En esa batalla Cambio y fuera Muy bien Primero voy a poner Acá un montón Bueno Pocos Porque si no Se va a alejear Demasiado el juego Y también gigantes También hay magos Que ellos atacan Desde una torre O también los magos Normales Que pueden atacar Desde abajo También hay ninjas He puesto ahí uno Luego de eso En el otro equipo Vamos a poner igual torres Porque las torres son Bueno Los primeros levels Yo me los he pasado Con pura torre Son bien fuertes Pero si tocan catapultas Las catapultas Se las bajan yo También tenemos soldados Con armas pesadas Como podrán ver Metralletas Y diferentes cosas Arcos Y otras cosas más Luego también tenemos Ahí los de melee Que los más poderosos Son los que tienen El último escudo Que estoy poniendo Ahí un par de soldados Esta pelea Yo la he puesto O sea Ahí para comprobar Tu fuerza Y etc Diferentes cosas En custom Y pues bueno Ahí como ven Estoy poniendo Los soldados Más destacados Entre ambos mandos Interentando En nivelarlo También los de minicom Que disparan demasiado rápido Y pueden bajarse A unidades A una velocidad increíble También son muy buenos Y pues bueno A ver Voy a poner Para que estén Bien nivelados Sí creo que ya está bien Sé que en el lado izquierdo Desea 31 De fuerza En el otro lado Desea 29 Pero no creo Que eso sea muy relevante Y pues bueno Como podrán ver Cada tipo de soldado Bueno Ya murieron La mayoría Y como podrán ver Ahí los dragones Ya murieron Y solo quedan los de minicom A la izquierda Y a la derecha También Yo creo Que van a ganar Los azules Bueno gente Esto es todo Esto es todo Ya saben Lo pueden encontrar En el Play Store Gratis Y sobre todo Es muy entretenido Chao Chao Chau You 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 ¡Gracias!